Adiós amor Sé que me tengo que ir No te sientas mal Yo te comprendo Sé que no soy Quien está en tu corazón Y en esa razón Hoy me sostengo Llevarte de mí Como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablarte lo que siento por ti Prométeme amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí Sin lado izquierdo Es donde te tuve Junto a mí Prométeme amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí Sin lado izquierdo Es donde viviste Junto a mí Perdóname No te quise ir Y de mi parte Y de mi parte ¿Qué puedo decir? Lo entiendo bien Ha sido mi error Robarte mi silencio Tu prohibido amor ¡Suscríbete! 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 Gracias.